Hoy arrancamos desde temprano, a las 8 de la mañana ya estaban todos los cursos convocados. Hoy es la primera actividad de la semana respecto a las actividades deportivas. Todo el día va a ser vole y hoy se van a jugar las fases iniciales y las finales. Ya van a quedar definidos los ganadores de este mini torneo que va a dar puntaje para la Semana de la Juventud. Y después pasamos ya para el día jueves en este mismo gimnasio, en el gimnasio número 1, con lo que van a ser las actividades de básquet. Sí, básquet 3x3, mixto y el concurso de triples. También, bueno, porque van a haber muchísimas actividades fuera de lo deportivo. De hecho, hoy hay un concurso de tragos sin alcohol. Hoy tenemos el concurso de tragos sin alcohol. Es una actividad que compartimos con la mesa 6 de septiembre. Se hace en el galpón de salo a partir de las 13 horas. Y después tenemos durante la tarde, tanto hoy martes, miércoles y jueves, tenemos charlas que son informativas, pero también donde los chicos pueden, por participar, por cumplir la asistencia, juntar puntos. Tienen que ver con charlas de VIH, charlas de noviazgo no violento, charlas de cuidado de animales de compañía y demás. ¿Cuántos colegios se han podido inscribir? ¿Cuántos cursos están disponibles para estar en la Semana de la Juventud? Van a participar en total 19 cursos, o sea, el último curso de cada carácter, son 19 en total. ¿Y esto finaliza en el Centro Cívico con los stands? Esto finaliza el día domingo. Las actividades en el Centro Cívico empiezan el día viernes, a partir de las 15 horas aproximadamente, con bandas en vivo y todas las actividades que tienen que ver puntualmente con la semana y con la actividad de los colegios que tienen, como por ejemplo, el concurso de preguntas y respuestas, el concurso de coreografías, y bueno, todo eso también siempre con la mirada hacia lo que son los stands, la atención al público, los productos que van a ofrecer, todo eso va a dar puntaje para ver quién es el ganador de los dos viajes de egresados. ¿A dónde se irán los chicos justamente que ganen el viaje de egresados? La idea es que los chicos puedan disfrutar y vivir la experiencia que viven todos los chicos del resto del país que vienen acá a la ciudad y del exterior también, porque están viniendo chicos de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Un viaje de egresados acá en Bariloche, con los mismos hoteles, con los mismos traslados, con las discotecas, las excursiones, bueno, esa vivencia la van a tener los chicos de acá y cerrando el día, porque la idea es que ese viaje empiece el día 22, el mismo lunes posterior a la finalización de la semana, pasar a un colectivo a buscar a los dos cursos de los colegios ganadores, y bueno, ahí irán directamente al ETL, van a estar toda la semana haciendo su viaje de egresados y el sábado habrá un cierre en la discoteca Bypass, una gentileza de la empresa Allianz, no sólo con los chicos que van al viaje, sino con todos los que participaron de la Semana de la Juventud. Ha ido cambiando también, si se quiere, algunas modalidades de la Semana de la Juventud, porque más allá de que siempre fue recreativo y deportivo, la idea es concientizar a los chicos en algunos temas, como noviazgo no violento, también como lo decías con el tema de los tragos sin alcohol y demás. Sí, la idea es que no sea solamente la competencia para ganar el viaje, sino que quede algo, que quede lo que es el compartir, que queden vivencias y que más allá del viaje, que se hagan nuevos amigos, que sean actividades muy integradoras entre los diferentes colegios y esa es la política que tenemos, por eso después también hacemos un cierre donde están todos los colegios y sobre todo las actividades del Centro Cívico, que las puedan compartir entre todos. Cada noche va a haber un cierre y la idea es que todos puedan participar y que sean la descontracturarse de todo lo que son las competencias, por eso el viernes se cierra con una parte de danza y demás, el sábado tenemos lo que es el cierre a todos, bombos y platillos con Tu Mambo y el domingo además de la entrega de premios tenemos un cierre con un DJ.